Besos amargos, besos dulces Pa' comprarlo no existe nada Me encanta ver cómo te luce Mi camisa con tu mirada Se siente frío el cuarto sin ti Y suban las paredes cuando estás aquí Te puedo ver hasta en la oscuridad Te siento cerca si estás lejos Siento que no hay fuerza de gravedad Cuando mis besos caminan por tu piel Dime si confías, yeah De mí tú sabes toda la verdad Con él tú no te sientes igual Cómo te sientes conmigo Sé que no me has podido olvidar Dime cómo te olvido yo Yo sé que tú quieres regresar Yo no sé decirte que no Siempre nos vemos y vuelve a pasar Si tú no llamas yo vuelvo a llamar Yeah, yeah, yeah Me celas porque hay muchas que me tiran Pero pa' mí están muertas como la ceniza Al lado tuyo se borran fácil como la tiza Contigo ganó la loto con prohíbe Seis sin visa y a tu nombre en los papeles Y la mala pa' que no cele Quiero que cien años contigo me condenes Que tocando tu piel mi mano se congele Es que un minuto sin sentirte ya me duele Mis deseos y tú estás conectado Me tienes enviciado como un cordón atado Guardemos esta historia con código cifrado Que nadie nos moleste, vámonos por otro lado Yeah, yeah Con él tú no te sientes igual ¿Cómo te sientes conmigo? Sé que no me has podido olvidar Dime cómo te olvido yo Yo sé que tú quieres regresar Yo no sé decirte que no Siempre nos vemos y vuelve a pasar Si tú no llamas yo vuelvo a llamar Spanish mami contigo pa' todos siglos Los cincuenta yo me hago leyenda como JC Chilin en la playa es mi canción por MVC No la dejemos así No, 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 no Gracias.